Bueno, y lo que sí es completamente cierto es que la Dirección Departamental de Educación de Petén ha tomado medidas al respecto de las condiciones climáticas. Y es que han informado a la comunidad educativa que debido a las altas temperaturas que se están registrando en los últimos días en el departamento de Petén y la proyección que tienen del INSIBUME, que en los próximos días podrían sentirse temperaturas superiores a los 40 grados centígrados con una sensación térmica incluso de 49 grados. Esto ha hecho que los horarios para los estudiantes en el área de Petén se modifiquen, quedando de la siguiente manera. La jornada matutina ingresará a las 7 de la mañana y se retirará de los establecimientos educativos a las 10 y media. Mientras tanto, los alumnos de la jornada vespertina ingresarán a las 2.30, a las 14 horas con 30 minutos y saldrán a las 16 horas. Esta disposición que ha compartido la dirección departamental de Petén cuenta con el aval de las autoridades superiores del Ministerio de Educación y han dicho que tendrá vigencia hasta el 24 de mayo del presente año. Además, han compartido algunas recomendaciones que nos vienen bien a todos. Consumir más líquidos de lo habitual y evitar bebidas azucaradas. Evitar exponerse al sol de manera innecesaria y utilizar ropa liviana, holgada, calzado ligero que permita la ventilación. Estas han sido las recomendaciones de la dirección departamental de Educación. Así que...